Hola amigos de The Mana Vortex, bienvenidos a su canal favorito de Commander Ernesto Mañol. En esta ocasión estamos Charly, hola Charly, ¿qué onda? Fer, hola y su amigo Judas y vamos a hablarles de algo que no hace mucho que no hacíamos, un podcast de un tema bien interesante que lo van a averiguar cuando se suscriban al canal, le den like al vídeo y cuando nos sigan en todas nuestras redes sociales, o lean el título del vídeo, también, es una opción, a menos de que le pongamos clickbait. Muy bien, hace unas semanas salió una publicación en Twitter que se hizo muy famosa, en la cual se hablaba de que en una tienda de no sé dónde había ciertas cartas baneadas y ciertas condiciones para poder jugar en esa tienda, entonces esto básicamente es una house rule, es decir, reglas específicas de un lugar para poder jugar Magic. Que al fin de cuentas todos tenemos esto, es un fenómeno que todos vivimos porque es parte de la propia naturaleza del juego, cada quien jugar como se le dé la gana. La única diferencia es que al ponerle ya house rules, ya las estamos, digamos que estamos haciendo en nuestra tabla de mandamientos, donde estamos especificando y explicitando qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si hay algunas condiciones especiales o si hay puntos, por ejemplo, en el caso de una liga o ese tipo de cosas, ya las podríamos decir que son house rules, que van un poco más allá de la regla cero en el sentido de que nosotros aceptamos jugar o no jugar en ese sitio dependiendo de lo que nos estén ofreciendo ya como house rule, ¿no? Sí, creo que se vuelve como una formalización de un pacto social escrito que aunque sea verbal, sigue siendo válido. El hecho de que quieras extender esas house rules a gente extraña o a una comunidad que se quiera integrar y quieras cobrar esa cuota para integrarse a tu grupo de juego es algo que vamos a tocar en este podcast. Antes de ello me gustaría hacer un shoutout a nuestros patrocinadores, los cuales no tenemos, si quieres ser nuestro patrocinador podrías haber estado en este espacio. Es más, a cualquiera que nos done alguna cantidad vamos a poner su cara en este flan, en este, en PNN, por favor. Ay Dios Dios. Bueno, volvemos a la transmisión. Sí, regresamos, regresamos. Entonces sí, las house rules, como su nombre lo indica, son reglas de casa, por lo común son aplicadas, vamos a empezar a definirlas, son reglas particulares que por lo común son exclusivas o suelen utilizarse en el kitchen table magic, es decir, en el magic que se juega en la cocina de tu casa, en la sala de tu casa, porque cada quien quiere jugar de la forma en la que quiere y por lo común es un juego en el cual se tiene que disfrutar y quieres divertirte. Entonces empezamos con eso, por lo común se consideran eso, son un conjunto de reglas especiales que se toman, que no tienen nada que ver con el juego, que no tienen que ver con las reglas oficiales, que no tienen que ver ni siquiera con las propias mecánicas de, de este, de Magic the Gathering, pero que se toman por diferentes condiciones, por lo común están destinadas justamente para el kitchen table magic. Y al ser commander un formato casual, fomenta el hecho de que tengas estas house rules para de alguna manera en tratar de homologar la experiencia de juego, tratar de homologar el nivel de juego, hay muchos ejemplos que más adelante vamos a tocar, pero no todos ellos vistos desde otro punto de vista como otra comunidad, que fue lo que detonó este, este podcast y esta discusión, son bien hechas o bien vistas, también es subjetivo, ¿no? Porque existe la regla cero, la cual deja a título subjetivo todas estas house rules que quieras meter. De hecho algo que podemos decir es que básicamente inclusive commander es eso, es una house rule, o nace por lo menos como una house rule, y es uno de los claros ejemplos de esto, porque justamente llega un momento en que estas house rules pueden convertirse en algo más grande, como fue commander en su caso, ¿no? Ahora sí, pues, aquí, bueno, primero preguntarles si están a favor o en contra de las house rules, o sea, en el sentido de plantearlo como ser puristas del formato, o de dar este paso a la creatividad, dar este paso como a la flexibilidad, digamos, implementar esta noción de la regla cero ya dentro de cómo vamos a jugar dentro de las mecánicas y dentro de las posibilidades que ofrece el formato. Yo, yo, no estoy de acuerdo con las house rules, o sea, yo creo que están las reglas del juego y las reglas del juego te dictaminan que está prohibido y que está permitido y todo lo demás, la misma, la misma interacción social te lo va a ir diciendo, no necesitas escribirlo. Es que, es que el principal problema, y esto es algo que probablemente hablemos más a, más este, a detalle en otros lados, es que cuando un formato, cuando una comunidad está dentro de una casa, dentro de un grupo, pues, muy, muy cerrado, o que se reúnen cada viernes a jugar en la casa de alguien, o se reúnen cada viernes a jugar en una plaza o cosas así, pues, este, las house rules son algo, pues, que no se tiene que escribir, que no se tiene que, este, que, que definir, porque ya todos juegan de la forma en la que quieren jugar. El asunto es cuando ya se juega en una tienda, ya se juega en un espacio donde pueden ingresar más personas, porque ellos llegan con una, o sea, no tienen por qué saber cómo se juega en ese lugar. Entonces, cuando tú quieres seguir manteniendo una buena dinámica de juego, una buena dinámica de convivencia, y que no lleguen, este, este, estos... Pop Stompers. Pop Stompers y demás, que nada más van a, a los lugares para, pues, para engrandecer su ego, o lo que quieran. Es que sí se tiene que tener claro cómo es que se juega en ese lugar. Quizás no sea la mejor forma de hacerlo, quizás no sea lo más sano, o como quieran, pero, tú como dueño de un lugar, pues, no puedes permitir que tu comunidad se siente incómoda en ese lugar. Solamente para favorecer a otros cuantos, o a unos cuantos más. Entonces, ¿tú dónde, tú dónde te sitúas? Yo me sitúo en el viejo proverbio, al lugar que vayas es lo que veas. Ok. Es decir, juega, quieres entrar a un nuevo lugar, juega como se juega en ese lugar. Preguntando, en el primer momento preguntando, ¿cómo juegan ustedes? ¿Qué les gusta jugar? ¿En qué nivel están? ¿Tú dónde estás, Fer? Ahí estoy contigo completamente, o sea, si yo voy a un lugar y me dicen, ah, aquí está baneado Sol Ring y Mana Crypt, digo, ah, aquí no se juega Commander. No, o sea, para mí es así como, o sea, Commander tiene un cierto, o sea, unas ciertas reglas, tiene unas ciertas características con las que yo estoy partiendo, estoy armando mis mazos, estoy pensando en las interacciones, o sea, yo ya sé cómo se juega ese formato, y de pronto que me digan, aquí no se puede jugar eso, entonces no estás jugando el juego, ¿no? O sea, cualquier cambio de regla altera ya lo que estás jugando, o sea, ya, pues, llámale de otra manera, no es Commander. Sí, estás jugando Commander, bis, guión bajo, nombre de la tienda. Exacto. Entonces, o sea, en principio no me gusta, de hecho me molesta bastante. Entiendo también lo que dice Judas, o sea, entiendo que también hay una parte que intenta curar, hacer una curaduría de la experiencia. También creo que hay motivos para hacerlo, motivos válidos, por ejemplo, una liga, donde intentas poner a la gente como en la misma, en el mismo nivel de poder o de presupuesto, entonces es decir, bueno, vamos a jugar Commander Budget, o vamos a hacer, o sea, como poner ciertas reglas, o poner como los puntajes de las ligas, que prácticamente es eso, ¿no? En esta tienda no permitimos que la gente juegue de esta manera, o no queremos que se jueguen estas cosas. O sea, tú como jugador, pues, tienes derecho a decir, bueno, pues, o sea, vi, jugué, no me gustó la experiencia, no se adaptaron a mí, busco un lugar donde pueda jugar. O sea, en vez de que sea como de entrada, ¿no? O sea, como forzarte de entrada a decidir si es para ti o no es para ti. Es que justamente por eso me parece que es algo importante, porque al final de cuentas todos vamos a tener siempre House Rules, sobre todo por la característica casual del formato, porque decimos, es una forma de pasar bien el tiempo y jugar como tú quieres. Entonces, justamente por eso a mí me parece importante que desde un primer momento se marquen las reglas, se marquen las, pues sí, las normas de juego en ese lugar para que tú, desde un primer momento, puedas decir, si aquí no se juega con Solring, pues no voy a jugar ahí. ¿Por qué? Porque si voy a jugar a un lugar en el cual no me voy a divertir, en el cual no voy a jugar a mi manera, y ya esto, y sé que lo va a hacer, pues entonces no vas, tomas la decisión de no ir a ese lugar. Porque así justamente te evitas muchas cosas, como que te vean mal, como que te digan, ay, es que aquí no jugamos de esa forma, o aquí no jugamos Solring, por decir algo, o aquí no jugamos Flump, Candelabro de Thanos, por alguna razón. O por otra razón, o puede pasar también la otra, ¿no? De que aquí solamente jugamos de Mercadian para atrás. Sí, claro. Entonces, por eso me parece importante que estas House Rules aparezcan bien establecidas desde un primer momento, para que no sean malos entendidos y que la experiencia de juego sea mejor. O sea, lo entiendo, o sea, si llegas a una comunidad que no conoces, o tú estás en una comunidad y llega alguien extraño, y llega con su deck de rompetierras, y tienen ese pacto implícito de que las tierras no se rompen, deberías de meter una House Rules, lo ves feo, lo golpeas y lo sacas del establecimiento amablemente, ¿qué haces? De hecho, recuerdo que en algún momento... Pepe Ponza. No, no, no. Pepe Ponza es, este... Es una historia que podemos platicarles en otro momento, sobre todo para nuestros patrocinadores la pueden plan... Se pueden pedir que se las platiquemos. Este, no... Recuerdo que en algún momento, en alguno de nuestros videos, cuando estábamos hablando de algo, de un tema similar, sobre cómo jugar, de qué forma jugar, y sobre todo el del asunto de la etiqueta y ese tipo de cosas, en algún comentario nos ponían que este... Esta imagen de si no juegas como yo quiero, no puedes jugar con nosotros, es bastante feo. Sí, es bastante feo, pero creo que es más feo ser hipócrita, y pegarle a alguien solamente porque no juega, como tú... Como tú quieres... Como tú quieres jugar. Que te ensañes con esa persona, y lo termines corriendo de manera no... Este... Directa, ¿no? Ajá. No, de manera... Agresivo-pasiva. Ajá, agresivo-pasiva. Agresivo-pasiva, exacto. Entonces, justamente porque, sí, cualquier persona es libre de jugar rompetierras, pero si en esa tienda no se juega en rompetierras, y está mal visto que se rompan las tierras, pues, ¿para qué vas? Pues, sí. Pues, sí, yo creo que en ese sentido veo la utilidad, pero también puede pervertirse a hacer algo restrictivo, ¿no? Sí, por supuesto. Al final de cuentas es eso, es restringir el acceso. Es decir, es casi, casi como cobrar un cover. O más que cobrar un cover es poner un cadenero y decir, tú no entras porque no traes zapatos Gucci. No sé si existen zapatos Gucci, pero... No lo sé, existen zapatos Gucci. Gente que nos ve que tiene dinero, pongan en los comentarios. ¿Existen zapatos Gucci? Patrocina el nos Gucci. Pero sí, o sea, es eso. Y sí, suena mal. Sí, suena feo. Pero llega un momento, sobre todo en formatos casuales, que se tiene que llegar a estos pactos, porque si no, la experiencia se hace tortuosa. Claro ejemplo. Cuando jugábamos todos, Diluvian Primordial. Que terminamos baneando, o por lo menos soft baneando, el Diluvian Primordial. O sea, ese es un claro ejemplo de una house rule. La hemos implementado. Como regla oficial, no. Pero pues ya vemos mal a quien lo juega. Ah, pero si llega alguien externo y juega, es como, sí, está bien. No, no, aquí no podemos hacer eso. Ya perdí. ¿Qué otros ejemplos de house rules ustedes conocen? Por ejemplo, antes, en Cerebrum, se jugaba todavía con la talk rule. ¿Qué es la talk rule? Que tu comandante, si un efecto lo mandaba a la librería, se iba a la librería. Entonces no tenías la posibilidad de mandarlo a zona de comando. Ya. Entonces, tenías su mérito, pero al mismo tiempo, cuando no estás preparado para eso y ves que hay un meta heavy, o sea, que va fuerte en efectos que barajan a tu comandante y te lo hacen y no tienes el previo aviso de aquí se juega de esta manera, entonces sí puede ser como, o sea, como bastante violento, bastante chocante en ese momento porque no estás preparado, ¿no? O sea, ni siquiera en tu construcción de mazo o en cómo estás preparado psicológicamente para enfrentarte a una regla que tú, sabiendo jugar commander, sabes que no aplica. Y esto me regresa al post que dio origen a este podcast que es casi una biblia, un word, así de todas las house rules de ese lugar que prácticamente ni te dejaba jugar con nada. Bueno, ahí lo vamos a dejar en la imagen, pero aquí tenemos otro ejemplo que nos puso nuestro amigo Corgi que fue quien nos ayudó con la escaleta de este podcast que es el orden de los turnos que normalmente, bueno, las reglas dicen que juegas clockwise, ¿cierto, Marcelo? Sí, Marcelo que es juez nos desconfirma. Pero hay gente que por alguna razón le gusta jugar al revés. No sé por qué. En un primer momento de esta creo que es una regla que se puede considerar como que muy inofensiva por el simple hecho de que nada más invierte, ¿no? Inclusive hay cartas en Magic que invierten el turno. Pero justamente cuando no vienes en el mood mental de jugar eso, de jugar de esa forma, es así de, bueno, voy yo, no vas tú, bueno, está bien, ya, y pierdes la dinámica, pierdes la prioridad, pierdes el orden de prioridad, pierdes muchas cosas justamente porque no está acostumbrado a esta house rule. Es inocua, pero también al mismo tiempo es como por qué complicarte. Ya están las reglas oficiales del juego. O sea, ya no es solo Commander, ¿no? O sea, ya es así como, o sea, ya viene de Wizards, ya viene directamente, o sea, como ya está establecido eso. Están debajo del Ecuador, ¿no? Entonces debajo del Ecuador es hacia sentido horario y arriba del Ecuador es con todo. Ajá, no sé, ¿no? O sea, es algo muy raro. Es como tener las herramientas y querer utilizar cualquier otra cosa para hacer una tarea que ya es tan sencilla de hacer. Sí. De hecho yo alguna vez llegué a caer en una comunidad en la cual no se permitía el daño de comandante. Entonces, por una parte, Commander pierde, pues, mucho del sentido que es el formato porque es el daño de comandante. Pero por otro lado, justamente yo llegaba con un deck que era Voltron. Entonces, de decirle, bueno, mi deck ya, o sea, sí te puedo tratar de bajar 40 vidas, pero, pues, la estrategia que es mi deck que es matarte con mi comandante, pues, no va a funcionar. Entonces, sí, también hay que tomar en cuenta esto. O sea, también hay que tomar este tipo de reglas que terminan siendo raras para el que llega de fuera. Pero, repito, si las pones desde un principio, pues, simplemente no vas a ese lugar o vas preparado para jugar en ese lugar. Entonces, ¿solamente sirven las house rules en comunidades ya establecidas y no en tiendas públicas? ¿O tienes que dar un aviso o un, imagino, como un panfleto afuera de la tienda? Así, aquí juegas Commander, aquí jugamos a la izquierda y ponemos nuestras tierras al revés y giramos nuestras tierras al otro lado. Es que, imagínate, como tienda debe ser muy violenta, así que llega una nueva comunidad que está intentando así explorar tu tienda o que van a hacer un pre o cualquier cosa y que se sienten a jugar y que les digan ¡Ay, pero no puedes jugar aquí porque tú de qué está de X o Y manera y aquí no hacemos eso! Pues los pierdes. Exacto, entonces, también como que las tiendas no están muy por la labor de estar perdiendo clientes solamente por mantener una postura ideológica que ni les va ni les viene a ellos como tienda, ¿no? Específicamente. O sea, me refiero al giro de lo que se dedica una tienda. Es que es interesante este aspecto porque sí, efectivamente, es algo que le toca directamente a las tiendas porque antes las tiendas eran clubs de juego. Exacto. Es decir, antes funcionaban así pero con la masificación que ha tenido sobre todo durante la pandemia con la masificación que de repente tuvo el Magic por arena o por X cantidad de cosas pues justamente esto, este tipo de cuestiones pues ya no, ya no aplican. O sea, llega un momento en el que pues sí, va a llegar cualquier persona y viene con con las reglas oficiales como tal. Entonces sí, eso es un problema. O sea, realmente sí es un problema y es un problema de una transformación que han tenido las tiendas que antes no se veía. Antes eran eso, eran clubs de juego en las cuales su comunidad ya estaba bien establecida y se jugaba de esa forma. De hecho, todavía hay muchas tiendas que funcionan así. Inclusive, creo que hay algunas que no puedes entrar si no eres miembro. Ah, ¿de verdad? Sí, bueno, o sea, la membresía te la dan en el momento que vas pero siempre tienes que presentarla cuando quieres entrar. Y aquí podríamos tener una membresía llamada Patreon. Si te interesa comprarla, no la tenemos. Pero piénsalo. Considéralo. Y bueno, tenemos otra House Rules que también tiene que ver con utilizar reglas anteriores. Ya habías hablado de la Talk Rule y bueno, hay otra House Rule que nos comparte nuestro amigo Korgi que es jugar con el París Parcial a mí no me tocó el París Parcial y me gustaría preguntarles ¿qué es el París Parcial? El París Parcial es un Mulligan que está esencialmente roto. Hay otros juegos como Hearthstone que tienen algo muy parecido que es revuelves, tomas tu mano, ves tus siete cartas y de esas, además siendo commander con el primer Mulligan gratis, tú puedes escoger no sé, dos o tres cartas de esa mano, quedártelas, las demás las exiliabas, revolvías otra vez tu mazo y robabas cartas igual a la diferencia que te faltaba para completar siete y luego revolvías otra vez tu mazo. Entonces, eso hacía que tuvieras bastante control sobre tu mano inicial. Entonces, tú podías decidir, bueno, pues a lo mejor tengo piedras de mana en estas, me las quedo, no tengo tierras, pero puedo hacer un, o sea, puedo arriesgarme a regresar cuatro cartas y que en esas me salgan mis tierras. Entonces, favorecía mucho los decks con fast mana, favorecía mucho los decks de combo, favorecía mucho un armado como mucho más greedy, mucho más, sí, bastante más greedy de los mazos porque justamente te permitía, no te penalizaba tanto, no traer tantas tierras. Entonces, pues sí, era... Recuerdo que Saiyan of the Earth Dragon era uno de los decks que justamente se favorecía mucho de esa regla porque simplemente todos los dragones que robaban los metías otra vez y seguías buscando las tierras que te hacían falta para bajar el Sion, ¿no? Sí, o sea, era un mulligan pues bastante... Abusable, por decirlo menos. Sí, porque o sea, lo ideal sería que no lo abusaras, que solamente se utilizara para no estar muebleando por cinco turnos hasta que robes tu tercera tierra. O sea, ese era como que el objetivo principal de este mulligan, pero se podía abusar bastante. Pues imagínate CDH con esa regla. Es inviable, o sea, totalmente. De hecho, probablemente por eso no existió CDH en esa época. Pues sí, probablemente. Sí, pero sí, el chiste es hay muchísimas hard rules, hay muchas formas de entender el formato, pero sí, como decimos, puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero sobre todo hay que saber en qué momentos usarlas. Como decimos, para poder utilizar una hard rule principalmente tienes que, es cuando estás en un grupo consolidado, es decir, cuando ya sabes que nadie va a entrar y si quieres que, y si alguien quiere entrar, le pasas un memo, ¿no? ¿Quieres jugar aquí? Estas es las hard rules que tenemos. Otra de ellas es que no necesariamente tiene que aventajar o desventajar a alguien, pero mete esta cuestión del commander de multijugador donde el primer jugador no roba la carta, ¿no? Lo cual tiene implicaciones para el jugador que empieza, pero no me parece algo que que deba de expandirse, o sea, al ser multijugador deberías de robar la carta, no sé por qué sea una hard rule, pero bueno, si ustedes en su grupo de juego tienen esa hard rule o quieren compartir alguna otra hard rule, pueden ponerlo en los comentarios. Sí, el objetivo también es intentar minimizar el impacto que tiene empezar la partida, entonces también como que hay ciertas formas que se intentan implementar para minimizar esa gran ventaja que tiene el jugador que empieza, entonces lo que luego se hace es justamente que el que empieza no robe o que mientras más más alejado del turno tengas ese número de scrys, entonces tú empiezas tiene cero scrys, luego el primero que va en turno tiene un scry, después dos y así, ¿no? Entonces, o sea, son ideas que se están intentando implementar, son ideas que se están jugando para ver cómo se puede reducir esa enorme ventaja que tiene el jugador inicial. Y que por una parte está bien que existan, porque si se encuentra una mina de oro donde dice, bueno, pues esto mejora mucho la experiencia o esto cambia, o hay grupos de juego que juegan a 30 vidas donde de pronto necropotencia ya no es la enorme carta que es, no hay si ya te duele que te peguen 5, entonces como que también cambian las dinámicas y probar esas pequeñas variantes también creo que nutren y enriquecen bastante al formato, ¿no? A lo mejor también estaría bien esa parte de la, de estar abiertos con respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer y pues sí, intentarlo, o sea, de vez en cuando ver qué tanto impacta. ¿Cómo te funciona tu house rule en tu grupo de juego, o sea, hay momentos en las que las puedes usar y hay momentos en las que no las puedes usar en nuestra conclusión. Sí, de hecho algo interesante es esto, ahorita de lo que mencionaba Fer de que al final de cuentas es una forma de ensayo de error para tratar de minimizar ciertas conductas abusivas o ciertas maneras de juego, abusiva de jugar y este tipo de cosas, justamente nos hablan sobre pues por qué nace la, la, no sé si la regla, tanto la regla cero como la, la lista de baneo oficial porque recordemos la lista de baneo de cartas, este, hecho por el comité de reglas, no, bueno, en su imaginario no es que sea una lista a la que se tenga que seguir a rajatabla sino que es una serie de sugerencias de cartas que no son aceptables o que no son ideales para el tipo de formato que se está concibiendo y que por lo tanto efectos similares a ese tipo de cosas no deberían de poder, de poder jugarse por ejemplo si está baneado It's Un Given si está baneado It's Un Given también debería estar baneado este, ¿cómo se llama? Intuition Intuition o sea en el sentido de que Intuition no está en la lista pero como es un efecto muy similar no deberías de jugarlo entonces así justamente es como te dan es como que una forma en la que se dice la comunidad tiene la obligación de probar todo esto para que el formato cada vez se vaya puliendo más se vaya estandarizando y se vaya haciendo una mejor este, una mejor experiencia de juego y lo mismo ocurre con estos House Rules porque justamente porque se elimina el parís parcial porque se dio este experimento en el cual bueno este experimento en el cual se veía que los combos estaban muy fuertes de hecho en esa época creo que también se habló bastante de desincentivar el uso de tutores justamente para no ampliar tanto las estrategias y demás con la Tug Rule pasó lo mismo porque el hecho de que te quitaran a tu comandante que era la base del formato pues hacía que la experiencia del juego se convirtiera en otra cosa completamente distinta entonces mediante la experiencia mediante la retroalimentación y demás es que se van implementando estas cosas entonces las House Rules no son necesariamente malas en sí mismas pero ahora sí que tratar de imponerlas es el es violento puede ser violento sí seguro también que el comandante fue a tocar a cementerio y después se fue al exilio y a zona de comando seguro eso fue una House Rule que algún grupo de juego intentó le gustó al comité de reglas cambiaba alteraba ciertos aspectos que le daban a lo mejor un poco más de sabor al formato que hacían viables algunos comandantes y dijeron se adapta ¿no? sí y cuando cuando sí consideramos que pues que se pueden usar las House Rules pues normalmente cuando es un grupo de juego ya establecido ya todo el mundo se conoce ya se ven de manera regular ya saben qué es lo que va ya saben qué es lo que se permite llevan mucho tiempo jugando y pueden meter esas House Rules por ejemplo tanto escritas como no escritas como ese pacto social que es el que tenemos que es no usar el diluvión para el mordión ¿no? o no romper tierras o este alguna otra que que tenemos que no hemos incluso no hemos verbalizado pero ustedes piensen quienes nos están viendo nos están escuchando qué House Rules tienen en en su comunidad que no están dentro de las reglas pero ustedes lo tienen como un pacto implícito mi problema con esa concepción y es regresar un poco al discurso de la regla cero es que cuando más útil es es cuando más inútiles o sea en el sentido de que eh si tienes una comunidad absolutamente consolidada es donde puedes implementar perfectamente las House Rules y formalizarlas hacer tus diez mandamientos pero ya no es necesario porque ya es una comunidad absolutamente consolidada donde ya ya todos sabemos cómo vamos a jugar qué se permite qué no se permite que no hace falta eh para nada establecerlas y formalizarlas y escribirlas en cambio al revés o sea cuando cuando tú estableces esas reglas de base con una comunidad donde no se conocen no se es como muy violento porque es querer imponer una forma de jugar sí entonces ahí parecería que es absolutamente útil pero generas el efecto el efecto contrario repeler exacto entonces no sé o sea para mí ese es el gran conflicto que tengo con las House Rules y con la regla cero de que cuando cuando estás en el entreentendido de que son absolutamente útiles es cuando menos tienes que hacerlas es cuando ya sobran entonces no sé o sea es un debate interesante es que al final de cuentas este debate tiene o sea la regla cero que yo siempre he sido un gran defensor de la regla cero pues sí llega como hemos dicho también en muchas ocasiones era importante cuando la comunidad de Commander era muy pequeña exacto era un formato de kitchen table pero obviamente ahorita que es el formato rey de Magic pues simplemente el comité de reglas necesita ponerse los pantalones y estandarizar más las cosas porque sí ya ahorita ya no se puede porque pasan este tipo de cosas de que tú llegas con tu deck según la lista de baneo llegas con tu deck según como se tiene que jugar Commander y llegas a una comunidad donde no juegan así entonces así te puedes desincentivar el formato y te regresas a Modern porque en Modern no hay ese problema en Standard no hay ese problema exacto entonces acabas de decir algo bien interesante y que creo que también va en esta línea de discurso y es el hecho de que Wizards tiene mucho la idea de estandarizar los formatos o sea si llegamos a eliminar los mulligans anteriores es porque cuando salió el mulligan Vancouver dijeron lo vamos a implementar en todos nuestros formatos para que tengamos una coherencia y una consistencia en todo lo que es Magic y al mismo tiempo si lo veo un poco a futuro el decir tenemos que estandarizar ya Commander porque ya es un formato o sea es el formato que domina entonces no puede ser que de pronto este se le ocurra a tal tienda exacto y no jugamos con tierras con dinosaurios es a 40 vidas no puedes estarme diciendo no puedes estarme contando que estás jugando a 25 vidas porque te sale a ti así de los cojones entonces yo creo que es algo donde sí impacta no es como que puedas ir a testear Pioneer y digas ah pues yo traigo cuatro companions porque no es un evento competitivo se me ocurrió es que si en mi casa dicen que así está bien entonces ese tipo de cosas que es un ejemplo obviamente muy exagerado pero creo que sí podemos ir creo que es muy válido también en lo más privado o sea si nosotros aquí nos pusiéramos a jugar podemos jugar con planos a 7 vidas robando cada quien 10 cartas y 2 por turno o sea podemos hacer lo que queramos pero una vez que ya vas al mundo exterior donde estás enfrentando con condiciones que no son necesariamente de tu kitchen table ahí creo que si uno uno espera una experiencia de juego como más generalizada y dices algo importante que es experiencia de juego o sea creo que todas las reglas sean válidas o no si mejoran la experiencia de juego y regresando a la regla 0 son válidas hagámoslas si no y si esa experiencia de juego es solamente para un grupo y ya no quieres aceptar a nadie más pues entonces tal vez no es válido porque Magic sigue siendo The Gathering así es de hecho ahorita me recordaste justamente una ocasión a la cual fui a una tienda a Tau a la cual les mando un saludo hicieron un torneo de apertura pero no sé si pusieron las reglas o yo no vi las reglas pero el chiste era que estaban jugando americano 30 vidas uno contra uno entonces yo traía pues mis mazos de multiplayer super armados super pimpeados y demás y fue así de no pues no puedo jugar esto porque es algo es un formato que yo no conozco que yo no he jugado entonces pues ayudó el hecho de que puede llegar que de que llega tarde por lo tanto por eso no puede jugar entonces eso fue eso fue importante pero también es eso justamente como yo no era parte de esa comunidad y como yo no estaba acostumbrado a jugar ahí pues no sabía cómo iban a jugar ese torneo que era su torneo de apertura o sea para su comunidad entonces les mando un saludo a la gente de Tau pero si es justamente eso es justamente esto me pasó exactamente lo mismo en Players Checkpoint un saludo a nuestros amigos de Puebla me pasó exactamente lo mismo llegué yo a jugar Commander no vamos a tener un torneo quieres entrarle yo sí pues es a 40 vidas americano uno contra uno ese es mi maldito punto o sea que no es o sea que si tienes un reglamento universal no aplicarlo universalmente se me explota la cabeza de eso o sea lo entiendo o sea entiendo por qué pasa entiendo por qué es necesario pero al mismo tiempo es como para qué complicarte o sea tienes un set de reglas que ya funciona y que todos entreentendemos para qué pero bueno a donde fueses a la tierra que a la tierra que fueres haz lo que vieres haz lo que vieres así es entonces en conclusión las hard rules son útiles sí han servido para establecer tendencias sí sin embargo creo que es algo que tenemos que dejar justamente para nuestros grupos privados para nuestros grupos de juego particulares y pues sí que el comité de reglas en el caso ya particular de Commander empiece a estandarizar más esto porque sí ya es un problema porque ya es un problema de que la regla cero o sea ya es un problema porque sí ya con una comunidad tan grande que juega tanto Commander ya no se puede poner de acuerdo tan fácilmente y compártanos qué house rules tienen en sus grupos de juego qué cosas diferentes hacen o qué pactos implícitos tienen en su comunidad y pues si nos has visto hasta ahorita y no estés suscrito a nuestro canal porque vimos que no muchos están suscritos te quiero preguntar por qué y suscríbete pero bueno dicho todo esto por favor compártanos todas sus experiencias en los comentarios ayúdennos con nuestros comentarios los comentarios siempre ayudan bastante para el algoritmo de YouTube síganos en todas nuestras redes sociales tenemos Facebook Instagram Twitter TikTok y demás únanse a nuestra comunidad de Discord que cada vez es más grande y ya tiene mente propia comparten el video con todas las personas que crean que les puede interesar este tema y sobre todo recuerden que aquí en The Manavortex el commander nunca termina nunca termina house rule todos en tu comunidad tienen que estar suscritos a Manavortex es buena ¿eh? sí no 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 no